Este próximo 12 de mayo se va a realizar una jornada, como todos los años, de sensibilización sobre fibromialgia, ahora sí, sobre fibromialgia, conmemorando el Día Internacional. Pero, ¿qué es la fibromialgia? Que mucho se habla y a veces no sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué es tan difícil llegar a diagnóstico? ¿Tiene una cura? Bueno, para conocer todo esto que vamos a comenzar a dialogar con Victoria Banchero, paciente e integrante de la Asociación de Síndrome de Sensibilidad Central Internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, comenzamos por definir entonces de qué se trata la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica, multisistémica e invalidante. Afecta a todos los tejidos blandos, músculos, articulaciones, tendones. Tiene más de 100 síntomas, es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que es una enfermedad invisible, entonces no es fácil de diagnosticar. Primero te descartan otro tipo de enfermedades y después de muchos meses de médico en médico, digamos, ahí te diagnostican con fibromialgia si no salió ninguna otra enfermedad en los análisis clínicos. ¿Qué es lo que vive un paciente entonces con fibromialgia? Porque hablamos de esos síntomas y del relacionamiento con cuestiones emocionales también, que a veces hace que haya problemas en el diagnóstico o que la persona sea tratada de que no está bien emocionalmente y por eso se siente mal, ¿no? Sí, exactamente. Es uno de los casos más recurrentes, digamos. Lo que siente el paciente es dolor generalizado en todo el cuerpo. Dolores en la espalda, en las piernas, te tratan por lumbalgias, por dolores musculares y así te van llevando hasta que te dicen que no tenés nada, que está en tu cabeza. Y después de muchos meses de pasar por distintos tratamientos, distintas medicaciones, llegas al punto de que hasta llegan a no creerte los médicos muchas veces. Hay médicos que no creen en la fibromialgia, entonces no creen que vos tengas algo. Para diagnosticarte, después de varios meses de dolor, tenemos 18 puntos en el cuerpo que se llaman puntos gatillo, que si te agrupan más de 11 de ellos con dolor es porque tenés un diagnóstico de fibromialgia. Falta información en los doctores, entonces. Totalmente. Por suerte, hoy en día estamos bastante más visibles, pero hace 10 años cuando nosotros empezamos con la asociación, la mayoría de los médicos nos decían que no existía o que nos vayamos de viaje y se nos pasa, por ejemplo, entre otras peores. Victoria, vos decís, hay médicos que no creen en la existencia de la fibromialgia, pero digamos, está internacionalmente reconocida como una enfermedad. No pasa por creer o no creer, pasa por estar actualizado o no, con lo que a nivel internacional, bueno, se ha detectado como un mal que lo padecen muchas personas en el mundo. Exactamente. En realidad está reconocida por la OMS desde 1992. Claro. Se cree que un 3% de la población tiene fibromialgia, en Uruguay serían unas 90.000 personas, prevalente en mujeres. Pero que obviamente no están diagnosticadas, ni cerca esas 90.000 personas, eso sí. Mira, lamentablemente, día a día nos van cayendo casos y casos y casos, nosotros más o menos en cada asamblea tenemos un promedio de 30 socios nuevos por mes, o sea... De personas que no han encontrado respuesta a esos síntomas viniendo con diferentes tipos de tratamientos o como tú decís, no sé, tómese unas vacaciones que se les va a pasar. Sí, eso es lo más leve que nos dicen, ¿no? Nos dicen cosas peores. ¿Cuáles son esos puntos en el cuerpo? Como para que uno detecte, porque obviamente uno vive con determinado tipo de situaciones de salud y a veces puede no estar diagnosticado correctamente. Sí, exacto. Están dispersos por todo el cuerpo, tenemos desde la cabeza hasta los pies, tenemos al nivel de las rodillas, en las cervicales, en las lumbares, en los brazos, por varias partes del cuerpo. Y eso te lo detectan al palparlo. Si te apretan y tenés más de 11 de esos puntos con dolor, es porque tenés el diagnóstico. Son 18 en el correr del cuerpo. Ah, correcto. Simultáneo. ¿Cómo se trata la fibromialgia? ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento que digamos, este es el tratamiento. Porque los tratamientos farmacológicos, los que nos dan acá en Uruguay, muchas veces no son los mejores, por las contraindicaciones que tienen. Que son a base de calmantes, analgésicos. Analgésicos te dan antidepresivos, anticonvulsivantes. El antidepresivo no es justamente para la depresión que te lo dan, sino para controlar el umbral del dolor en el cuerpo. Los anticonvulsivantes, como la pregabalina y la gabapentina, es de lo primero que te dan cuando tenés el diagnóstico de fibromialgia. Que en realidad son más las contraindicaciones que tienen esos medicamentos que lo que te hacen bien. Por suerte tenemos muchos tratamientos alternativos que desde la asociación recomendamos por experiencia, digamos, no porque seamos médicos, sino por la experiencia que hemos vivido. Todas las personas que estamos en la asociación, tanto en la directiva hasta la psicóloga, todos tenemos fibromialgia, todos tenemos el diagnóstico. Y bueno, desde la experiencia y de lo que vamos viviendo es lo que vamos recomendando. ¿Y qué recomiendan? Y mira, hay muchos tratamientos alternativos. Está el biomagnetismo, el tratamiento con aceite de cannabis es lo que a la mayoría de los pacientes le ha hecho bien. También nos guiamos por eso, estadísticas, porque vemos a cuántas personas le hace bien y a cuántas personas le hace mal un medicamento y hay más o menos, porque todos los cuerpos son diferentes. Pero el tema del aceite de cannabis o la crema de cannabis es lo que mejor resultado ha tenido en la mayoría de los pacientes. ¿Se cura la fibromialgia? No, es una enfermedad crónica. Nos acompaña toda la vida. La podés ir moderando o disminuyendo sus síntomas. Sí, una vez que vas aprendiendo a convivir, digamos, con ella, ya sabés más o menos lo que tenés que hacer y lo que no para poder ir llevando esos empujes que vienen. Tenemos que aprender a decir que no, porque el denominador de los pacientes con fibromialgia es que hacen todo. Todos lo hacemos mejor que los demás y en realidad tenemos que aprender a decir que no y a dejar que los demás hagan las cosas. ¿Tiene su génesis, su origen en una cuestión neurológica? Es del sistema nervioso central, exactamente. Y los especialistas, ¿cómo se manejan en nuestro país? Es decir, los neurólogos tienen la información, porque digo, cuando me dijiste recién, no creen algunos médicos en esto, pero hablas de que desde la Organización Mundial de la Salud está establecida como enfermedad en 1992, es hablar en términos médicos de muchísimos años, es decir, es mucho tiempo como para que no estemos actualizados y saber por lo menos algunos datos como esto que nos estás diciendo, de que tiene que ver con el sistema nervioso central. ¿Cómo se manejan los neurólogos en nuestro país? En realidad el que lo atiende más es el reumatólogo, más que el neurólogo. Sí hay neurólogos que atienden, pero los que más saben del tema son los reumatólogos. Lo que pasa es que desde la facultad no se les enseña sobre la fibromialgia. Es un síndrome más entre muchos otros. No es una enfermedad que le dé muchas horas de cátedra, digamos, a la fibromialgia. Por eso es la desinformación de los médicos. No todos, no todos. Hay médicos que están muy bien informados, pero hay otros que no. La idea, nosotros presentamos un proyecto de ley en el Parlamento, lo presentó Pablo Abdala, lo redactó el doctor Uboldi y nosotros dimos el punto de vista del paciente. Y ahí se pide que haya un protocolo de salud que todo tipo de médico lo pueda diagnosticar. Desde el médico de familia, el médico de la puerta de emergencia, cualquiera pueda saber cómo diagnosticar la fibromialgia y no tener que hacer pasar al paciente de médico en médico, de tratamiento en tratamiento y por un montón de medicaciones que en realidad no te van a hacer nada porque no es para lo que necesitas. Y en ese proyecto de ley estaría contemplado que, por ejemplo, uno de los principales problemas, que es la pérdida de tiempo que tiene el paciente de médico en médico, además con eso que decías, ¿no? Poco a poco uno va teniendo una pérdida de credibilidad en la medicina y en los médicos porque obviamente de golpear tantas puertas y que no te den en la tecla, como dice uno habitualmente, debe ser muy frustrante, además del seguir padeciendo la enfermedad que es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Es frustrante hasta para los médicos porque los médicos te buscan un diagnóstico y no te encuentran un diagnóstico porque en los análisis clínicos no sale la fibromialgia. No hay un análisis que diga, bueno, tenés fibromialgia, como se detecta la diabetes o la hipertensión. No hay, entonces también para ellos es frustrante, no solo para el paciente que va de puerta en puerta. En el caso de todos esos puntos que decías, en el proyecto de ley estaría contemplado que, lo que recién nos explicabas, a determinada cantidad de puntos en los que mediante la revisación médica se nota ese tipo de dolor, sea diagnosticado entonces la fibromialgia. Sí, en el proyecto de ley está contemplado que haya un protocolo en todas las prestadores de salud, tanto público y privado, que haya más información en los médicos desde la facultad de medicina, que ahí ya entraría esto. Que sepan cómo diagnosticar la fibromialgia, que se declare de interés nacional. Desde la asociación lo que pedimos es que se cuide al trabajador con fibromialgia. Nosotros no queremos que se jubile un 3% de la población. En mi caso yo no me interesa jubilarme, a mí me interesa trabajar, como a muchos otros. Hay personas que sí que tienen una incapacidad más grande por la fibromialgia y por otras patologías. Y bueno, ahí sí que se jubile, pero no que se jubile a todos los pacientes con fibromialgia. No nos creemos incapaces de trabajar. Y Victoria, en tu caso, con el conocimiento que tenés de la enfermedad, y por lo que obviamente te has interesado y has leído y seguís investigando, además del trabajo que realizás dentro de la asociación, ¿qué sabes tú cuál va a ser tu futuro? Es decir, ¿es una proyección que se hace por años, por décadas? ¿Son completamente diferentes los resultados en unos y otros pacientes? Exacto, son totalmente diferentes. Yo lo que pretendo, y bueno, es seguir como estoy ahora, digamos, que yo la voy llevando. Me conozco, sé lo que puedo hacer, hasta dónde lo puedo hacer, cuando tengo que parar, paro. Y bueno, muchas veces eso es lo que lleva también a que las personas pierdan en la familia, pierdan amistades, porque bueno, te invitan a un cumpleaños y decís voy, y después ese día no te podés levantar, y ahí decís, no, no voy, y se enojan. Siempre hay de todo. ¿La pareja? No, en mi caso, mi marido me apoya 100%, pero sí, muchas personas pierden la pareja por esto. ¿Hay cambios de humor importantes también? Hay cambios en todo el cuerpo, de humor, de no tenés ganas de hacer cosas, de no podés lavar el piso, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué, nos vamos a comer la mugre? No, hagámoslo entre los dos. Pero hay muchas personas que no tienen ese apoyo de la familia. Claro. O sea, experimentás un dolor en todo el cuerpo, y eso inhabilita que tengas movimiento, inclusive te genera un estado de ánimo que te inhabilita salir, por ejemplo. Exactamente. No es tanto por el estado de ánimo que no salís. No salís porque no te podés levantar. No, bueno, por sentirse mal te genera un mal humor, un bajón, ¿no? Sí, pero los días de empuje no te podés levantar. Cuando te viene un empuje grande, estás en cama, y en cama hasta que te den inyectables o lo veas con el tratamiento que tú hagas, pero hay días realmente que no te podés levantar. ¿Hay una edad que se despierte esto, más o menos? Se suponía que entre los 30 y los 45. Hoy en día, nosotros en la asociación tenemos hasta un niño de tres años. O sea, no hay edad hoy en día. En tu caso, ¿cuándo fue? Tú sos muy joven. ¿Cuándo se te despertó? Sí, a mí me diagnosticaron a los 24. Tengo los síntomas desde mucho antes. Ahora tengo 34. ¿Y cómo llevas cuando te vienen los empujes? Sí, yo por suerte ahora hace más o menos un año, un año y medio, no tengo un empuje grande. Pero porque vengo probando tratamientos y tratamientos y tratamientos, hasta que llegué al aceite de cannabis. Ese es el único tratamiento que yo sigo. Y bueno, eso es lo que me lleva a estar sin empujes, digamos. ¿Tenés forma de prevenirlo? Digo, además del tratamiento. ¿Hay indicios, llamados de atención? Por ejemplo, hoy tenías concertada esta nota con nosotros aquí en Arriba Gente. ¿Tú sabes en el correr de la noche o al levantarte si va a aparecer o es sorpresivo? Es sorpresivo. Si te podés dar cuenta cuando te vas a levantar, si no te podés levantar. Pero no, no. Sí puede haber que digas, bueno, me empezó a doler bastante la cabeza o las piernas, se me acalambran las piernas. Pero no hay algo que diga, hoy me va a venir un empuje. Eso bien, no te avisa. Vamos a recordar que el próximo sábado se realiza esta jornada de sensibilización sobre fibromialgia. Esta ha sido un poco la excusa para invitarla a Victoria a conocer de su actividad en la Asociación de Síndrome de Sensibilidad Central Internacional. Pero obviamente, como vieron, también hablar un poco de su experiencia personal, justamente por tener fibromialgia. El agradecimiento enorme de que hayas estado con nosotros en esta mañana. Y bueno, vamos a seguir un poco con atención. Particularmente, esto del proyecto de ley que se encuentra en el Parlamento, que por lo menos brindaría un protocolo, que por lo menos haría que esa peregrinación que muchos tienen durante tanto tiempo se acotara a un protocolo que permitiera el diagnóstico de la enfermedad. Sí, el 14 de marzo se votó en la Cámara de Representantes, tuvo la media sanción por unanimidad. Ahora están senadores y bueno, estamos teniendo reuniones con los senadores para explicarles un poquito de qué se trata la enfermedad. Porque si no lo saben los médicos, o sea... Menos obviamente un político. Bueno, ¿topaja alguna la tiene? Sí, claro. Sí, no, hay varios que nos han sorprendido, por suerte, gratamente. Pero tratamos de explicarles un poquito y por qué sería tan importante que se apruebe este proyecto. Sobre todo, más que qué es la enfermedad. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, invitarlos a todos el sábado a las 12 en la Plaza de los Bomberos. Muy bien. Sábado a las 12, entonces, Plaza de los Bomberos. Hemos estado dialogando con Victoria Banchero.